bienvenidos al canal amigos el día de hoy les voy a presentar una rica bebida para ello vamos a ocupar una sandía vamos a ocupar un spray y vamos a ocupar lechera bien lo primero que tenemos que hacer es picar nuestra sandía aquí lo van a hacer ustedes al gusto muy bien bien acabo de picar mi sandía son cuadritos pequeños aquí no hay ningún problema ahora lo que voy a hacer es en mi vaso de vidrio en el que ustedes quieran van a agregar unos pedacitos de sandía así como lo estamos viendo aquí con un tenedor vamos a machacar vamos a hacer esto muy bien no precisamente lo queremos licuado verdad solamente hay que tratar de que suelte ese juguito ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar dos cucharadas de lechera vamos a agregar dos cucharaditas de lechera una y agregamos la segunda dos cucharaditas fíjense cómo va quedando aquí está ya agregamos lo que es la lechera y tenemos nuestro jugo de sandía ahora que sigue ahora vamos a destapar esta spray que tenemos aquí totalmente fría agarramos nuestro vaso y con mucho cuidado vaciamos del lado para que no se le salga el gas muy bien aquí está ya que se le bajó el gas vamos a revolver y aquí tenemos nuestra rica bebida aquí está ya revolvimos perfectamente aquí la tenemos si ahora la vamos a decorar si gustan le pueden poner también unos hielos para que enfríe mucho mejor ahí está yo le acabo de agregar unos hielos se lo pueden poner al principio después no hay ningún problema y aquí está nuestra bebida refrescante vamos a probar delicioso espero les haya gustado esta receta y nos vemos hasta la próxima